...de la carrera de Ciencias y Educación. También soy maestra, profesora de enseñanza primaria y formo parte de la Cátedra de Análisis Sistemático de las Instituciones de Aprendizaje y Educación Especial. En este momento me desempeño en ambas cátedras como JTP, interina y suplente, efectivamente. Bueno, me permito darle la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes a esta jornada sobre educación y psicopedagogía y en particular a esta mesa titulada Pensar la Escuela a Nivel Primario y Educación. La jornada es producto de un camino que venimos recorriendo hace algunos años y en poco valorada la formación en el campo de la psicopedagogía dentro de la carrera de Ciencias y Educación. El aval que nos brindaron hoy, este alto porcentaje de concurrencia y participación de graduados, estudiantes, colegas y compañeros de esta Casa de Estudios y de otras diversidades públicas, privadas e institutos de formación docente nos permiten augurar nuevos encuentros y diálogos. Yo ya voy a comentar brevemente, voy a hacer la presentación de cada uno de los panelistas en esta mesa y brevemente comentar el currículum de cada uno de ellos y después vamos a tener en la parte final la posibilidad de realizar preguntas e intercambios. Yo no voy a hacer un cierre del panel, de la mesa, sino dejarlo abierto a las preguntas de ustedes. Bueno, por orden de presentación, comenzamos con la licenciada Sandra Vinojur, que abordará la práctica psicopedagógica en la escuela. Sandra es profesora, es licenciada en Psicopedagogía de la Universidad KS, psicopedagógica clínica de la Escuela de Postgrado en Psicología Clínica EP, es JTP, jefe de trabajo práctico regular en la Cátedra Categoría y Técnica de Diagnóstico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UPA. Docente titular de Cátedra Clínica Psicopedagógica 1 y Prácticas Profesionales antes en la Cátedra de Psicopedagogía del Instituto de Educación Superior Nº 1 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja como psicopedagoga en la Escuela de Zacaranzudar y en consultorio en particular. Bueno, también trabajó en la Dirección de Educación Especial y fue miembro de jurado de CONCUSO. En un segundo momento van a presentar su ponencia, la licenciada Olga Javela y la licenciada Graciela Javier, quienes tomarán la temática sobre la modalidad de educación especial y las trayectorias educativas escolares. Olga Javela, la licenciada Olga Javela, especialista en Psicología por la UPA, especialista superior en Políticas de Alinjancia. Se desempeña dentro del ámbito de la educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 1983. Es coordinadora del equipo psicosocioeducativo central número 3, que es lo que antes se denominaba gabinete central, desde 1994. Dependiente de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito privado, desarrolla trabajo clínico terapéutico por niños, adolescentes y adultos. Y la licenciada Graciela Nogué es licenciada en Ciencias de la Educación de la UPA, docente del Área de Educación Especial en el Ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde 1989, integrante del equipo psicosocioeducativo central número 3, dependiente de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2010. Y por último, el profesor Ricardo Vaquero, que es profesor titular regular de la Cátedra de Psicología Educacional de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, director del programa de investigación, discursos, prácticas e instituciones educativas de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador responsable del proyecto PIC, la inclusión de las voces de los estudiantes en los procesos de aprendizaje, variaciones de las formas de participación y apropiación de la experiencia escolar en el nivel medio radicado en la Universidad Nacional de Quilmes y es autor de diversas publicaciones en Psicología Educacional y Educación. Quiero dar inicio a este panel, a esta mesa, citando a alguien con quien seguramente todos los integrantes de esta mesa nos formamos o trabajamos o repensamos sus suscritos y quien también fuera docente de esta casa de estudios, la profesora María Angélica Luz, que ya en 1995, en un libro que ella denominó de la integración escolar a la escuela integradora, nos proponía, como siempre, en instancias de avanzada y de proponemos un camino de pensar la escuela y pensar la enseñanza. ¿Sí? Dice, El nuevo desafío es poder dar respuesta a las diferencias individuales que existen dentro de la escuela y ofrecer nuevas formas de enseñanza. Parece muy complejo proponer una enseñanza a la vez individualizada y grupal que diluya la categorización patológica de los alumnos, pero se trata de superar la visión del déficit individual y poner el énfasis en las propuestas que pueden elaborarse desde la educación. En este sentido, la relación entre educación y psicopedagogía nos convoca hoy y en particular en esta mesa que está en la escuela. ¿Sandra? Bueno, buenos días. Quiero aprovechar este encuentro para poder reflexionar y revisar los modos de intervención psicopedagógica en la escuela y sus implicancias. El desarrollo se va a situar en la intervención psicopedagógica en la escuela primaria, tomando distancia del modelo asistencialista y de la indagación con pruebas psicológicas de cualquier tipo en el marco de la institución educativa. Elegimos entonces transitar un camino complejo para contribuir a construir una alternativa desde una posición teórica y práctica, frente a posiciones estimatizantes que portan y operan desde una mirada de los sujetos, de los alumnos como sujetos con problemas. Proponemos además un modo de pensar los procesos de aprendizaje de un niño en la escuela más allá de lo individual. Cuestionar las ideas de funciones disponibles que se ponen o no en juego debido a las características individuales. Implica dejar de ubicar a priori al niño problema como centro de la escena y abrir espacios para producir nuevas preguntas vinculadas a otras dimensiones que participan, intervienen, promueven y hasta podrían generar situaciones que se recortan o definen como problemáticas. Desde esta perspectiva es que sostenemos que no se piensa anticipadamente que el problema es del alumno, sino que tenemos problemas con un alumno, en el contexto de una escuela interrogada por cómo enseñamos. Tomaremos dos modalidades de intervención psicopedagógica, las que producimos hacia adentro de la institución educativa y aquellas que se dirigen hacia la afuera. Hacia la adentro supone salir del gabinete, entrar a las aulas y trabajar con los docentes. A veces, instalarse en la sala de clases y trabajar en equipo, mirando la escena desde otro lugar. Otras, reunirse para pensar juntos nuevas estrategias de intervención. Implica acompañar y sostener, ayudando a tramitar a los maestros el malestar que muchas veces sienten cuando nos convocan diciendo no sé más qué hacer. Hacia la afuera, el trabajo con profesionales que atienden niños, con los padres y las familias. Vamos a comenzar hablando un poquito del adentro, para intentar transmitir el modo en que nos posicionamos al intervenir. Llega una maestra, me aborda, ansiosa, inquieta, y dice tengo que hablar con voz urgente, tengo algunos niñitos con problemitas. La miro, le sonrío de modo cómplice y le digo ¿y si decimos que tenemos problemas con algunos niños? Allí, en ese modo de enunciación, el problema es nuestro. Es decir, marca una posición donde la escuela, los docentes, tienen potencialidad, una posibilidad de hacer algo con esto. Otras veces, los maestros llegan agotados, hasta enojados, y la forma de enunciar el problema los pone a ellos, y ya no al niño en el centro de la escena. Yo no puedo con esto, no puedo dar clase así, no estoy tranquila, no es justo, ni para mí, ni para el resto de los chicos. Nos proponemos allí armar una red para sostener y acompañar dentro y fuera del aula, y llegar a restablecer la pregunta, ¿qué podemos hacer por este niño? Digo por, porque no es con este niño, es por este niño. Y simultáneamente, restablecer la potencia y el valor de la intervención docente. Nos lleva a ofrecer un espacio para ampliar y enriquecer las estrategias de intervención en el aula, para continuar con la enseñanza, escuchando el malestar docente. Muchas veces, este malestar nos muestra que la escuela, el docente, presupone que hay allí un alumno, cuando en realidad, el ser alumno va a ser una construcción, en parte, resultado de la intervención pedagógica. Es justamente desde este presupuesto que aparecen algunos de los malestares de los docentes, cuando no se encuentran con el alumno ordenado, que están esperando dentro del colegio. Allí nos proponemos trabajar con los maestros y pensar estrategias de intervención para ayudar a aquellos niños que aún no son alumnos. Escolarizarse supone, por ejemplo, la postergación de necesidades y deseos inmediatos, tener en cuenta a los otros, apropiarse de los tiempos y rutinas escolares, construir la asimetría que posibilita aprender. Es decir, en este camino, hay algo del orden de la restricción, del acotamiento, que se pone en juego en esto de ser alumno. Estoy hablando de la intervención pedagógica como subjetivante y posibilitadora. Opera en tanto instauradora de una ley para promover el acotamiento de ciertas actuaciones que, más allá de la voluntad, se le imponen al niño. Nos encontramos en la escuela con niños que no se han apropiado de esto, de estas barreras, que, muy a su pesar, desestiman la asimetría necesaria para la apropiación del conocimiento escolar. En forma metafórica, les digo los hijos de la generación del loft, entendiendo que los cambios en los modos sociales se ven representados en distintas esferas del arte, ¿no? Pero los lofts, en arquitectura, se los define como la forma de crear secciones en espacios en espacios abiertos, amplios, separados, sin paredes divisorias. Definir espacios específicos sin límites concretos. Los límites están difusos. Donde los límites no son claros, establecerlos es más complejo. Donde hay una pared, hay una pared. Se ve. Está allí. Con esto, no quiero decir que hay que volver a establecer paredes, que vendría a representar la disciplina rígida. Paredes que no permiten el pasaje hacia el otro lado y que algunas posiciones de mano dura siguen sosteniendo necesarias, siguen creyendo imprescindibles y desde allí sostienen sus prácticas. Con los años se han producido transformaciones en la construcción de la autoridad. Digo, entonces, que en este nivel de los límites difusos propios de la infancia actual, la escuela también se ve impulsada a revisar sus prácticas. Sin por esto confundir autoridad con autoritarismo, ordenamiento con rigor. Trabajamos mucho con algunos maestros para que se autoricen a ordenar sin por eso sentir que están ejerciendo abuso de poder. Por confundir autoridad con autoritarismo. Para que piensen que sus intervenciones para que piensen sus intervenciones como subjetivantes, ya que la escuela recibe niños que están en proceso de estructuración. Entonces, ubicamos así las relaciones entre las intervenciones pedagógicas y sus posibles efectos en la estructuración del psiquismo. Nos preguntamos desde qué posición intervenir con este niño luego de ubicar en qué posición se encuentra. Citando a Norma Filidoro, todo docente produce con sus intervenciones efectos que escapan a su control. Los efectos del proceso de aprendizaje escolar exceden a la sola construcción de conocimientos sobre determinadas parcelas de la realidad. Basta mencionar los conceptos de transferencia, de ideas del yo, o hablar de rasgos identificatorios para entender que en la escena didáctica se juega otra escena que escapa a toda planificación. Otras intervenciones se dirigen a cambiar las representaciones naturalizadas, es decir, hacer posible que los docentes y los profesionales puedan reconocer ese niño, que lo hagan visible, cambiar la mirada que hay sobre ese niño es decir, modificar las representaciones para que puedan abrirse nuevos posibles y nuevas transformaciones a partir de la intervención pedagógica. Trabajar con el docente para realizar las prácticas educativas de manera tal que se fortalezcan y amplíen las posibilidades y capacidades de cada alumno y se dejen de lado los rótulos. Para ayudarlos a mirar su mirada hacia las fortalezas y posibilidades de cada alumno. Sobre ellas vamos a sostener la tarea sobre lo que puede cada chico. vamos con ejemplos, ¿sí? Al recibirlo a Teo en primer grado venía de otra escuela decimos que se observa desorganización corporal, propieza con los objetos o compañeros, le cuesta esperar y constelar sus deseos o inquietudes, evita cumplir algunas consignas, deambula. Su lenguaje era algo desordenado. Los primeros días de clase prefería hablar con los adultos y establecía poco contacto social con sus padres. En los recreos prefería estar solo, caminaba o armaba su espacio ficcional. No miraba lo que hacían sus compañeros ni se acercaba a las situaciones de juego espontáneo. Se lo notaba la mayor parte del tiempo por fuera de la escena escolar. trabajaba en clase solo como consecuencia de intervenciones individualizadas e insistentes. Pero había iniciado el primer grado escribiendo de manera alfabética y sabíamos por sus papás que leía mucho, que buscaba en Google aquello que le interesaba. Trabajamos para construir una demanda y que comience a ser uno más. ayudamos a salir del lugar del raro. Pensamos estrategias para que comience a establecer vínculo con sus compañeros, tanto en recreo como en las clases. Lo convocábamos cariñosamente, lo incluíamos involucrándonos nosotros en el juego con los otros. Pensamos también acerca del emplazamiento del maestro en el aula, la mirada, la palabra, la alternancia respecto de él en particular. Establecimos con Teo un modo de convocarlo en clase, un código para evitar dejarlo expuesto ante sus compañeros. El maestro pasaba, le tocaba el hombro y el de a poquito se ordenaba. Un día ven el maestro a buscar ayuda preocupada. Teo repite todo lo que digo y lo que dicen sus compañeros. Repetía a modo de espejo y sus compañeros se fastidiaban. Vamos a ver de qué se trata, dijimos. Aparecían un montón de preguntas, pero sabíamos algo, ya había un otro a quien registraba y escuchaba. Se trataba de un juego. Jugaba en un primer intento de encuentro con el otro. al darle a nosotros estatuto de juego y otorgarle otra significación, sus compañeros pasaron de sentirse fastidiados a reírse con él. Les propusimos a sus compañeros que cuando esto sucediera le dijeran cosas que seguramente él no iba a repetir, conociéndolo. Por ejemplo, soy de boca. No he para repetir, él era de arriba. Soy de ella. Jugamos un tiempo hasta que esto cayó y progresivamente comenzó el diálogo con los otros. Para el 9 de julio, luego de trabajar acerca de la independencia, realizó este dibujo con este texto. Habían pasado poco más de cuatro meses del inicio de clase. Como ven, hablas justamente de la libertad pero su texto comienza diciendo todos. Ya no estaba solo en la escena, formaba parte de ese todos donde se incluía y su afirmación era en plural. También hay otros. Diré solo algunas pocas palabras acerca de las intervenciones hacia la afuera porque no da el tiempo. Podemos, por supuesto, decidir trabajando en la escuela hacer una derivación, solicitar una consulta para un niño, pero sin olvidar que mientras tanto la escuela tiene que encontrar recursos para seguir enseñando. Porque los efectos de esos diagnósticos o tratamientos no serán inmediatos y además, como veníamos diciendo, porque la escuela tiene un lugar fundamental como institución en la constitución psíquica de un niño. En este punto del desarrollo me aparece una pregunta. ¿Por qué es que tengo la impresión que los desarrollos teóricos a veces van por un lado y algunas prácticas por otro? Sé que somos muchos quienes compartimos esta forma de trabajo, este modo de conceptualizar la práctica, pero voy a contarles brevemente dos situaciones que me sucedieron este año para hacer visible cómo convivimos con intervenciones que piensan de otros modos o desde otros lugares y que comprometen a su vez la representación y conceptualización que los otros tienen de la intervención psicopedagógica en la escuela. Unos padres llegan al consultorio a mi consultorio indignado con un informe que comienza diciendo el paciente. ¿Eh? Bueno, yo la tengo. fíjense que comienza diciendo informe de interconsulta diagnóstica ¿sí? Y dice el paciente este informe es hecho en una escuela. ¿Eh? ¿Eh? por la psicopedagoga de la escuela del jardín en donde además habla de administración de técnicas proyectivas y psicométricas en la escuela. Teguivender coeficiente normal bajo con siete indicadores significativos de disfunción cerebral. Este año me llegó. No voy a decir mucho más. Creo que habla por sí mismo. Mientras nos sigamos encontrando con informes que llamen al alumno paciente hay mucho por hacer. Donde la diferencia es una patología o una desviación queda mucho por hacer. además surge otro interrogante ¿hasta dónde indagar cuando uno está en la escuela? Yo creo que el límite de la indagación está dado por el alcance de la intervención es decir solo voy a indagar dentro de la escuela para saber cómo intervenir pedagógicamente o cómo seguir si decido una derivación hasta ahí. Segunda situación estoy en la escuela vienen profesionales a la escuela con un diagnóstico de dislexia severa de un alumno de cuarto grado. No fue la escuela quien solicitó la consulta psicopedagógica veríamos que había dificultades en la escritura que se estaban trabajando. fue realizada por la iniciativa de los padres. Cuentan los profesionales que llegan a la escuela de modo casi anecdótico que ambos padres separados concurrieron a la entrevista y firmaron el acuerdo para el diagnóstico. La vicedirectora de la escuela y yo al unísono preguntamos con asombro ¿ambos padres? Nos miran asombrados y afirman así. Desconocían toda la situación familiar. Orden judicial de restricción al padre durante el año anterior. Repatriación un año antes de la madre y sus hijos de manera abrupta y unilateral. Es decir la mamá trajo a los hijos para las vacaciones de invierno aduciendo una visita a la familia pero ya había planificado no regresar sin decir nada a los hijos y al padre. No voy a desarrollar aquí los motivos de esta decisión ni el modo solo decir que los profesionales realizaron este diagnóstico desconociendo la historia del niño y la familia. Además llegan portando indicaciones a la escuela fuera de todo contexto grupal institucional en donde la mirada solo está puesta en las funciones del niño. no traen ningún interrogante acerca de la situación del aula de los vínculos sociales de la relación con los maestros es decir toda la compleja dinámica de la escuela queda por fuera de estas indicaciones que traen el listado a cumplir. Cuando nos encontramos con diagnósticos que no comparten nuestro marco teórico con una conceptualización diferente de sujeto de aprendizaje de enseñanza de infancia se vuelve un desafío tramitar estas diferencias aún con las diferencias conceptuales que nos distancian priorizamos al niño y nos proponemos trabajar con él en equipo. A modo casi metafórico pongo una frase de Eduardo Baliano que viene a representar esta oposición a la mirada reduccionista citando a Gabriela Dueña la reducción de la comprensión del aprendizaje a uno de sus niveles de análisis el de la actividad neuronal es un error una cosa es aceptar que todo proceso cognitivo se sostiene en estructuras neuronales y otra muy distinta es pretender reducir las caracterizaciones del aprendizaje escolar a la investigación sobre el desarrollo de las funciones cerebrales más grave aún es la pretensión de derivar de las neurociencias directrices para las prácticas pedagógicas a modo de cierre dentro de la escuela nos centramos para mejorar las condiciones de enseñanza particularizarlas atendiendo las diferencias la singularidad porque tenemos el desafío de seguir enseñando a esos niños en las condiciones que están atravesando en la actualidad pensar la escuela pensar al niño pensar la infancia pensar la intervención psicopedagógica y en ese contexto invito a pensar en nosotros especialmente en no repetir y contradecir nuestras afirmaciones estigmatizando a los maestros no entiende no escucha se lo dije un montón de veces no quiere cambiar o este es un buen maestro y muchas otras bajo esta misma orientación la de revertir posiciones y afirmaciones estigmatizantes que nuestra práctica no nos sorprenda haciendo aquello que sostenemos no tiene que hacerse con los chicos les dejo una viñeta final que habla de la complejidad se las leo porque va a estar ahí chiquitita una enemita piensa un cuatro dice un cuatro me saqué un cuatro por mi escultura de alambre es posible que alguien se saque un cuatro por una escultura de alambre puedo preguntar algo me calificaron por la escultura misma en tal caso no es verdad que solo el tiempo puede juzgar una obra de arte me calificaron por mi talento en tal caso es verdad que se nos juzga por una parte de nuestra vida que no podemos controlar si me calificaron por mi esfuerzo es injusto porque lo hice lo mejor que pude quizá tuvieron en cuenta lo que aprendí de esta unidad de trabajo pero en ese caso también la maestra debió juzgarse a sí misma por su capacidad para enseñarme no querrá compartir mi cuatro quizá se tuvo en cuenta la calidad del alambre con el que hice mi creación ¿no sería injusto? me están calificando por la calidad del alambre para perchas que le dieron a mis padres en la tintorería ¿y eso es culpa de mis padres? ¿acaso no deberían compartir mi cuatro? el hilo se corta por lo más delgado sigamos trabajando para que el hilo no se corte por lo más delgado aplausos de la calidad de la calidad Gracias.